Con ella me va a casar, con ella me va a casar Con ella me va a casar, con ella me va a casar Con ella me va a casar, con ella me va a casar Con ella me va a casar, con ella me va a casar Etepa Vida Dando donde me descansa Migrímame me descansa Migrímame me descansa Migrímame me descansa Número Lle ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Venimos enseguida! ¡Vamos a un segundo! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias!